El Corazón, El Corazón, El Corazón, Montale, Corazón Si te comes la suapara, no te comas la cabeza Esa es una nueva versión ¡Vamos, Chaval! ¡Me queremos Bolívar! ¡La Revolución Bolivariana! ¡Ha parido una patria! ¡Con lluvia, con sol, llave puro amor! La victoria revolucionaria es incuestionable ¡Se encontrarán, se nombrarán Con los datos en alto, esas vidas regales Como la nueva pasión de un amor que despierta Deseo que brilla como el orgullo de criar Una nación que respira de ciudades al campo Seguiremos viviendo y seguiremos venciendo ¡Vamos a vencer y venceré! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Este es el inicio de la recta final de la campaña de Carabobo ¡Aquí en Chara Chávez! ¡Llega el 2012! ¡Y el pueblo lo sabe! ¡Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Chávez! ¡A favor de Chávez! Significa amor verdadero Tiene mucha humanidad Ha ayudado a su pueblo Y le ha dado conocimiento prácticamente para seguir adelante ¡Un saludo revolucionario! Venezuela socialista Hugo Chávez gana Patrullero soy Soy de la vanguardia Esa es la única garantía El corazón El corazón El corazón Montrales corazón El corazón ¿Habrá los aesthetiando? Sí less